A las 6 de la mañana ha comenzado la huelga de los trabajadores del COGAS contra el cierre de la central eléctrica a la que ha acudido 100% de la plantilla. Allí se han concentrado hasta aproximadamente las 10 de la mañana cuando los trabajadores del COGAS, acompañados de familiares y empleados de las contratas, han procedido al corte de la carretera que les conduce al centro urbano de Puerto Llano, localidad en la que se encuentra la central. Con las sucesivas huelgas que se han venido celebrando este tiempo atrás, los trabajadores de la central han conseguido que el ministerio aporte 27 millones de euros para lograr la viabilidad del COGAS durante 5 años. Y además García Page tiene prevista una entrevista con el presidente de la central, José Damián Bogas. La única esperanza de estos trabajadores que acuden a la huelga y que están afectados por el cierre del COGAS es que las reuniones que se están celebrando para debatir la perdurabilidad o no de la central de sus frutos y pueda reanudarse la actividad en esta empresa.